¡Hola Gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y feliz día de San Valentín para todas y todos. Y como Gameloft nos quiere tanto, pues hay un evento de San Valentín, que es el que vamos a hacer hoy. Vale, vamos a intentar quedar mejor 10% y conseguir todas las recompensas. ¿En qué consiste el evento? Básicamente es correr con el Ferrari y la Ferrari, que como ya os expliqué, es un buen coche. Es verdad que de rango solo llega a 3.400, pero yo lo he preferido frente a otros incluso de 3.600, o sea que no va nada mal. Da igual que lo tengas o no, no hay ningún problema, nos lo dan a todos, la Ferrari al máximo. Así que eso no es excusa para poder disfrutar de este evento. Evento de tiempo limitado, San Valentín, Antigua Roma. Así que vamos a correr por la Antigua Roma, vamos a intentar conseguir el tiempo que nos pide para conseguir todas las recompensas, que al final son créditos, tokens y planos del Ferrari, la Ferrari. Muy bien. A ver, comencemos. Ni me he fijado qué tiempo tengo que bajar, pero bueno, a ver si no me la lian mucho. Vale, ya sabemos qué circuito es. No es de mis favoritos, no Roma en sí, sino este circuito en concreto de Roma. Porque hay que tener cuidado, aquí hay que tener cuidado de no chocarse contra los pilones que hay ahí en medio. Luego, Wave. Y sobre todo, mucho cuidado porque esto es complicado, el no estrellarte contra la pared ahora. Aquí podéis coger tanto ese salto, pero si veis que ese salto no se os da bien, podéis venir aquí y no pasa nada. No penaliza tanto, es verdad que se hace mejor tiempo cogiendo el salto, pero no penaliza en exceso. Y aquí lo mismo, hacéis recto y bajamos la cuesta. Esas son como las partes más complicadas. Ahora ya, no chocarte contra ese coche, hacer esto relativamente recto. Y aquí sí que recomiendo ir por la derecha, que se suele conseguir mejores tiempos. Y ya se termina ahí. Así que, hemos terminado. ¿Cuánto hemos hecho? 1,11, 0,3, 1. A ver si es suficiente para conseguir todas las recompensas. 1,19, 1,18, 1,17 y 1,16. Vale, o sea, por lo menos para conseguir todas las recompensas sí que estamos. Ahora, vamos a ver si ese 1,800 es suficiente para quedar mejor 10% o vamos a tener que hacer un mejor tiempo. Lo dicho, este evento lo puede correr cualquier persona. Así que, vamos a ver. Mejor 10%, sí, sí, ha sido suficiente. De todas formas, vamos a hacer otra carrera y vamos a ver si mejoramos un poco ese tiempo. ¿De acuerdo? Después de esta carrera, vamos a ver la clasificación. A ver dónde está en el top 100 y a ver si hay algún conocido en el top 100. Ahora, vamos a intentar coger el salto que os he dicho, que si os sale mal no lo hagáis. A ver si nos sale bien. Y ese inicio que me he estado chocando un poco contra los coches, a ver si lo mejoramos. Ya os digo que esta variante del circuito Roma no es de mis preferidas ni es de las que mejor tiempo hago. Vale. Si veis que se cierra mucho, pues le dais al mitro y ya está. Vale. De nuevo vamos por la derecha. Aquí podríamos darle recto. Sales por aquí. La verdad es que te chocas mucho y al final cada vez que te chocas pierdes mucha velocidad. Entonces no sé si va a compensar o no. A ver, dejamos lo mismo, salto. Y... Y esta vez vamos a hacer el salto aquí. Hay que tener cuidado porque si vas muy rápido te puedes ir recto y al final pierdes un precioso tiempo. No lo estoy haciendo especialmente bien, pero bueno, igual sí que somos capaces de conseguir bajar el tiempo. A ver. A ver, nos guardamos un poco de nitro aquí. Es que me he chocado mucho, entonces al final eso penaliza. Y esto ya terminamos. Nah, hemos empeorado. 1.12. O sea, yo creo que algunas partes hemos hecho mejor, pero otras hemos hecho claramente peor. 1.984. Conseguimos de nuevo todas las recompensas. Ahí. Yo ya tengo la Ferrari al máximo, pero ya os digo, os lo recomiendo. Y bueno, siempre vienen bien tener los créditos y los tokens. Y me, hay una vez más. A ver si esta vez sí que bajamos un poco el tiempo. Porque hay de 1.11 y yo creo que lo puedo bajar. Incluso un segundo yo creo que lo podría llegar a bajar. De todas formas, ya habéis visto ese salto. O sea, según coges, el que os he dicho que si se os complica, hay que darle a la izquierda bastante porque es complicadete. Hay que ver en no irte largo para no irte al agua o cerrarte demasiado y entonces te comes el edificio. Por lo menos nos quitamos a esos dos coches. Entonces sí que vamos un poquito mejor. Lo he dicho, aquí puedes hacer recto y justo sales ahí. Que yo creo que esta vez que no tenía coches me iba a haber salido mejor. Ahí puedes coger también ese salto, ¿eh? O sea, no va a penalizar ni nada. A ver si... Esto lo hemos hecho relativamente bien en la anterior. Está un poco peor, pero bueno. Bien. Bastante bien. Hemos sido un poco altos, pero yo creo que... Y ahora por lo menos... Muy bien. Ahí con el nitro al máximo. Ah, nos guardamos aquí un poco de nitro. Para hacer esto bien y no chocarnos. Vamos aquí por la derecha, como os he dicho antes. Y... Perfecto. 1, 10, 7. No hemos mejorado tanto como creíamos, pero bueno. Por lo menos sí que hemos mejorado algo el tiempo. Todavía podríamos bajarle, ¿eh? Pero... Bueno, yo creo que con estas tres ya es suficiente. Habéis visto distintas maneras, ¿no? De conseguir tiempo, por si acaso hoy no lo conseguís con la primera. Además ya hemos conseguido los tres planos y los tres de tokens. Es que al final es un poco lo más importante. Ahí tenemos la Ferrari. Y 10 tokens más. Y vamos a ver. 1.700. Vamos a ver el top 100. ¿Qué puestos? 1, 6. Sí, la verdad que nos están bajando bastante. 1, 6. Pero bueno, lo bueno es que para quedar top 10% no es tan complicado, como veis. A ver si vemos algún conocido. No estoy viendo así demasiados. Fantasía. Igual no han estado haciendo. O no se les da tan bien este circuito. Que ya te digo, este circuito al final tiene su miga. Pues no, no he visto así a ninguno. Seguro que alguno podréis haber estado, pero no os he visto. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Este top 10% y este San Valentín. Lo dicho. Feliz día de San Valentín a todos. Y suscribiros. Aprovechar el circulito este verde. Si le das y no estás suscrito, te puedes suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo.